Es un tibolón, es un tibolón, es un tibolón, porque no lo siento, es un tibolón, es un tibolón, es un tibolón, es un tibolón Saluden a la cámara que va por Facebook, señores, pinda y pripleta En Facebook, 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 Facebook Un grito a los salvadoreños ¡Suscríbete al canal! y 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 Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y la empieza a gritar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve y la gente le grita No es mejor que la Chona para la quebradita Y la Chona se mueve al ritmo que le toque Ella baila de tono, nunca quiere su trote Y goza melodía Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y la empieza a gritar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve